Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Mucho frío? Muchísimo. Mucho frío. Sí. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, el frío ha sido tema de conversación hoy. Pero aparte empieza en mayo. Muy temprano está el frío. No sé, es frío. ¿Y cómo será? Será del invierno. Será porque sea uno de los primeros fríos, pero yo lo he sentido en serio. Se ha sentido mucho porque aparte estamos de temprano. En mayo no hacía tanto frío. Bueno, hay que darle ritmo. Es la única forma que se pase el frío. Comenzamos con las noticias. Bueno, la noticia del día, ¿cuál ha sido, Juan Carlos? Entre las noticias del día, una de ellas es un informe que sale en Nuevo Mundo respecto a qué es lo que está pasando en la hotelería y gastronomía. En una entrevista con quien preside la Cámara que regula hoteleros y gastronómicos, Tamara Boqueán, dice que el factor de ocupación de la hotelería actualmente es menos del 25%. Entre el 20 y el 25% contando de enero a mayo. Ellos, el punto de equilibrio, es decir, en donde pagan los costos, es si tienen una ocupación promedio diaria del 45%. Es decir, con bastante más ocupación los fines de semana y van redondeando con los días de semana. Y están lejos. Están bastante lejos. Entonces están muy preocupados. Obviamente son... Hay una crisis nacional y todas estas cuestiones, pero están preocupados por la falta de gente que llega a la provincia. Bueno, conversaba con un propietario del restaurante y me decía, mira, nosotros trabajamos viernes mitad de salón, sábado completo y domingo tres cuartas partes, domingo al mediodía tres cuartas partes. El resto de la semana, una mesa, dos mesas. Estoy pensando seriamente cerrar de lunes a jueves. Esto está pasando en varios restaurantes, ¿no? Sí. Esa es la realidad. No sé. Bueno, de paso presentamos a todos nuestros invitados de este bloque, que son varios. Está con nosotros Laura Tamaril, ella es médica psiquiatra. También está Antonio de Tomaso. Antonio es el director del JOBS, que principalmente se dedica a hacer encuestas. También está Fabián Flaqué, corredor de autos, si bien ya es retirado, pero siempre corredor de autos. Es un referente, el automovilismo. Y Andrés Zucal, periodista conductor del programa Avalados. Muy bien. Patricia Moreno, ¿temas? Vamos a destacar que, bueno, esta crisis que la universidad denunció a raíz del presupuesto que no llega ni en tiempo, ni en forma, ni en los montos que pretendían, ya ha comenzado a tener una incidencia en lo que va a ser el comedor universitario. Hoy el titular del comedor universitario, de Bienestar Universitario, dijo que están analizando diferentes alternativas con las nutricionistas. Se servían dos platos bastante importantes para el almuerzo, que es lo que preparan 2.000 viandas. Van a tener que pensar en una entrada, un plato principal y la fruta, porque esto es lo que les permitiría los 30 millones quincenales que les dan en el comedor. Tienen un presupuesto de 60, se les divide en dos, 30 y 30 cada 15 días. Pero es lo que podrán por los costos que tiene la comida, carne y demás. ¿Joana? Sí. Quien tuvo buenos resultados fue San Martín de San Juan y encima los resultados de los contrincantes también le sirvieron. Le ganó este fin de semana a Agropecuario 1 a 0, Quilmes perdió y San Martín de Tucumán empató. Así que hoy es el único puntero que tiene, digamos, la Nacional B. Y este fin de semana vuelve a jugar, vuelve a jugar de local, juega contra All Boys. Y quien dirige esto es César Monasterio, el ex técnico que tenía San Martín. Bueno, ¿qué tal Pujucu o Antuña? ¿Le dieron la confianza? Uno de San Juan. Va primero. Va primero, Agropecuario 3 partidos, los 3 los ha ganado. Que me digan que es rajuñando, que es un gol en el último minuto, como sea. Los partidos se ganan, se empatan o se pierden y es mejor ganarlo. Exactamente. Eso sí. Bueno, alguien que sabe de esto es... Muy virardista. No, yo soy más menemista que otro... Menonista, 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 pero creo que para el hincha hay que ganar. Hay que ganar, para el hincha, sí. Y de pronto que pierdan en Tucumán, por ejemplo, es un desastre o no. ¿Cómo? No entendí. No entendí. Es que no está dedicado al fútbol. No está dedicado al fútbol. Es así. Bueno, entre los temas que vamos a tocar, Juanca, hay uno que, para comenzar, con Laura Tamarín, que quedó pendiente un poco de la semana pasada. Si bien la explicación fue muy clara, mucha gente me decía, pero algún responsable tiene que haber. Entonces, después hubo noticias en la semana. Hubo noticias que se fueron produciendo y me decían, mira, no puede ser que un certificado médico o una decisión de un juez sea una ruleta rusa. Tiene que haber cierta certeza. Y entonces, bueno, quieren que le llamemos de nuevo a la doctora Tamarín, que venga y que nos explique cómo es este sistema para que pueda, digamos, un chico que va a una escuela pueda seguir cursando. ¿Por qué decías que había pasado cosas en el medio, Juanca? Pasado cosas en el medio. Lo que se supo es que él iba a una escuela, la escuela modelo, dejó de ir ahí, fue a otro colegio. ¿Por qué? Había un informe de la escuela modelo. Había un informe, fue a otro colegio. El otro colegio hicieron una presentación en la justicia. En esa presentación de la justicia, la asesora de menores dijo, estamos hablando del chico que le pudo cuatro masas a la señora, dijo en ese informe de la asesora, está haciendo tratamiento, pero no con la periodicidad necesaria. Aconsejaba que también los padres se trataran, porque justo vivía un momento complicado de separación de pareja, que todas esas cuestiones. Pero la jueza se lo mandó a la psicóloga y hay un informe de la psicóloga en donde ahí empiezan los dimes y diretes de que si la psicóloga le dijo que no era peligroso, ¿por qué la jueza lo dijo? Y ahí ya no se entiende mucho qué es lo que pasó después. Hay quienes dicen que el informe psicológico no tiene que decir si es peligroso o no. El tema es también... Y ahí es donde ya no entendemos mucho. Se pone, llega a poner en cuestión la capacidad de un psicólogo para decir quién es peligroso y quién no es peligroso. A ver, el concepto de peligrosidad no es un concepto médico ni de salud, es un concepto jurídico. Está bien. Sí, digamos, nosotros lo que podemos evaluar es el riesgo. El riesgo. Sí, cuando evaluamos riesgo, nosotros evaluamos... El riesgo no se evalúa solamente con la persona, ¿sí? Se evalúa la persona, los síntomas que tienen, el medio en el que está inserto, la capacidad que tiene ese medio de contener y ahí uno evalúa, suma, resta y dice, bueno, perfecto, esta persona tiene riesgo cierto inminente, tengo que actuar o no lo tiene. Lo cierto es que los jueces son jueces y tienen, digamos, nos tienen a nosotros en general de oyentes, digamos, de veedores, de auxiliares y de peritos, ¿sí? Entonces, digamos, por lo que yo he escuchado en alguna entrevista de la jueza, es el equipo técnico el que evalúa, ¿sí? Este chico estaba haciendo tratamiento y sí, la intervención la hizo el colegio donde estaba yendo últimamente. Sí. Sí, este... Pero tengo entendido que como víctima... Claro, era víctima de violencia intrafamiliar. Como víctima de violencia intrafamiliar, creo que entra la primera causa. Eso es lo que yo he escuchado en distintas entrevistas, ¿sí? Ciertos problemas de conducta le empezaron a ver qué pasa. Pero salgamos de este tema, el riesgo, que es lo que pueden evaluar ustedes, ¿puede cambiar de un día para el otro? De un momento para otro. Este es el tema. Entonces, es un riesgo que no puede alguien dar seguridad. A ver, nosotros tenemos un formato, digamos, donde uno evalúa a una persona, digamos, yo hago la evaluación y es, al momento del examen, presenta esto, esto, esto y esto. O sea, yo no puedo hacer futurología, no puedo decir mañana va a estar bien. Pero digo, pero esto nos pasa con un montón de enfermedades que alteran la conducta, ¿sí? No tiene que ver solamente con la salud mental. Digo, un diabético se inyecta mal la insulina, se sube un auto, termina generando un choque, ¿sí? Un hipertenso se toma mal la medicación, le pasa a esto. Estas son imprevistos, si se quiere, ¿sí? Y, digamos, uno puede suponer cómo va a ir. Bueno, este riesgo que corren todos los jueces cuando firman, supongamos, firman, ha habido un problema conyugal. ¿La separación del hogar o no? Lo separan del hogar. Sí. Incluso pueden hasta decir, no se puede acercar a 500 metros, pero también puede pasar esos 500 metros y matar a la familia. Esto ocurre. Eso ocurre. A mí lo que más me preocupa, Juan Carlos, es que no solamente eso ocurre, sino que de eso hablamos y eso lo mostramos todo el tiempo. ¿Sí? Porque nosotros tenemos casos de homicidios en adultos todos los días y los mostramos con detalle. Sí. ¿Sí? Casi, digamos, es de manera explícita. Digamos, si fueran sexual, sería una escena pornográfica. ¿Sí? Digamos, las redes sociales lo muestran todo el tiempo, lo hablamos la semana pasada. Sí, sí. ¿Sí? Digamos, uno puede ver escenas violentas, uno puede leer escenas violentas y nuestros hijos, los nietos, estamos viéndolo todo el tiempo. Está naturalizado ese problema. Sí, ese es el problema. Sí, yo creo que ese es el problema. La violencia es el ejercicio de la fuerza o del poder de una persona sobre otra o sobre sí mismo. Sí, digamos, el suicidio también es un tipo de violencia. ¿Sí? Entonces, digamos, y uno de los efectos de la violencia es los trastornos de salud mental, el consumo de sustancias, el suicidio, problemas maritales, son todas las consecuencias. Esto es lo que vemos todos los días en la sociedad. Mentiría si diera una cifra, pero una vez leí que un chico a determinada edad ya ha visto centenares de muertes y miles de muertes a través de la televisión, a través de un jueguito, a través de todo, ¿no? Sí. Y lo vio en vivo y en directo muchas veces. Dentro de eso, porque si se empiezan a cuidar, entre comillas, los jueces, por si acaso, empiezan a hacer restricciones por todos lados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? No va a tener una relación de padre con hijos, por si acaso pase algo, no va a poder tener una vida familiar. ¿Cuál es el equilibrio de todo esto? Porque me imagino que no debe ser, ni de un lado ni del otro, debe ser muy difícil lograr un equilibrio. Yo creo que estamos viviendo un cambio de paradigma. ¿Sí? Me parece que estamos empezando a ver que esto es un verdadero problema y no es algo que nosotros hacemos. ¿Sí? Es algo que nos pasa como sociedad, como mundo. ¿Sí? Tenemos discurso de odio todo el tiempo, gente que odia a otra. Digo, el River Boca y el Ford Chevrolet es como, está en todos lados. ¿Sí? Pero es así, no tenemos otra. Entonces, es como nos estamos vinculando en este momento, a través del odio. ¿Sí? Entonces, sí creo que vamos a tener que cambiar el modelo, tenemos que cambiar el abordaje. Porque hoy los servicios de salud mental están abarrotados por personas que están siendo evaluadas sin ningún criterio. solamente porque los jueces mandan a internar, porque hay, digamos, hay una alerta. Entonces, digo, tenemos que pensar otra manera de abordar esto. Porque aparte, si hay un juez que tenga miedo de un escrache en los medios sociales y se equivoca, va a mandar de más y va a ser más complicado. A ver, hoy lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día salió un artículo diciendo que la edad de consumo había bajado a dos, de comienzo de consumo había bajado entre 11 y 12 años. Sí. ¿No? Digo, vos pensás, vos pensás, ¿no? Digamos, si una mamá no puede contener, o una familia no puede contener a un niño de 11, 12 años, ¿por qué vamos a suponer que el Estado va a poder contenerlo? Claro. Sí, porque el Estado, digamos, digo, es de eso, lo que hay que hacer es trabajar a la inversa. Bueno, la otra... Darle soporte a esa mamá para que pueda ponerle todos los límites que ese niño necesita, no sacarlo del miedo. Más grave de ese informe es que son familias en donde los padres ya consumen y el debido... Sí, bueno, pero eso es un ejemplo. Este otro ejemplo que nos tortura es todo lo contrario, porque no hay una cuestión de consumo. Bueno, pero más fácil sería, como se decidió un día, no entran los hinchas visitantes y se creen que se eliminó la violencia en el fútbol. Entonces, los campeones del mundo, porque Argentina tiene tres estrellas, resulta que no pueden entrar a ver los partidos los hinchas visitantes. Bueno, esto es... Ojo, y con razón. Esa es la forma, pero es la forma sencilla de solucionar los problemas. No pueden convivir. Ya mal que parar, ya mal que se la anilla. Claro, es decir, es típico de la Argentina. No abordar los problemas a fondo. Ahora, hay temas que son, como dice Laura, no son problemas de Argentina ni de San Juan, son problemas del mundo. Hoy, la violencia es un problema en el mundo, los suicidios es un problema en el mundo, las adicciones es un problema de todas. Y las enfermedades de salud mental también. Y también. Estamos viviendo esto. Bueno, a todo esto, no sabemos, señor Zucal, qué pasa con la tarjeta azul en el auto. Y hay gente que es tratada hasta con violencia por discusiones si debe llevar tarjeta azul o no. No, expliquemos qué es lo que es la tarjeta azul, qué es lo que es la tarjeta verde y qué está pasando. Bueno, en mi condición de mandatario nacional, ¿no? En realidad, los instrumentos autorizados para circular en un bien mueble registrable, que es una moto, un auto, un tractor, una maquinaria vial, son bienes muebles registrables. Está claro, los que pueden usarse para movilizarse son tanto la moto como el auto, está claro. En esos, el instrumento que se utiliza, que debe ser exigido para circular, es la tarjeta verde con el titular y hasta el día de hoy, digamos hasta ayer, era también la tarjeta azul. A partir del día de hoy, legalmente, un comunicado que se dio a conocer hace 10 días atrás, que abarcaba varios factores en cuanto a la legalidad o no de los bienes muebles registrables, en este caso de las motos, de los autos, tomó carácter de resolución legal de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, que dejaba de existir la tarjeta azul para todo en el futuro y ante cualquier titular que le quiera dar de baja a algún autorizado que tenía para circular con esa tarjeta azul. Pero hay una diferencia, ¿se deja de la emisión o la vigencia de la tarjeta azul? No, la emisión. Todas las que están... Sale publicado en el volatil oficial. Sí, pero lo he leído hoy. Dice que, y lo aclaran, lo aclaran, hay una aclaración abajo. A partir de ahora no tiene más vigencia las que se emitan desde hoy, ¿está claro? Todas las que ya existen tienen valor siempre y cuando el titular no las haya dado de baja. No sé si soy claro. Y vas acompañado a otro que sí me causa a mí un poquito de cosquilleo, que es la libre circulación, y por ahí también quienes están al tanto, de cualquier persona porque dejan de tener vencimiento las tarjetas verdes. Está claro que para... Es que me flogan en el auto y van a circular si tienen la tarjeta verde. Claro, sí, eso es lo que entendí yo. Eso es un problema muy grave a futuro, en virtud de que usted está acá, en una hora y media, ¿dónde está con un auto? Está en Mendoza. Pasa un control policial, salvo que usted... Y dice expresamente que no haya hecho la denuncia de robo el titular. Es un riesgo grande, en serio. Pero para tarjeta azul, para que quede claro, yo hace cinco años le di la tarjeta del auto... Sigue vigente. ...a mis hijos la tarjeta azul. Sigue vigente absolutamente, salvo el día que los transfieras o lo vendas, ese auto nada más que tarjeta verde. No obstante, la policía no la puede exigir a la tarjeta azul. Es que hay un problema, hay un problema que precisamente lo hablábamos un poco en off, que es el tema de quién regula la exigencia de la documentación que uno debe llevar. La documentación que uno debe llevar lo hace la Agencia Nacional de Vialidad, ¿está claro? Que es la que puso el grito en el cielo con respecto a este comunicado antes que se tomara una resolución legal. La Agencia Nacional de Vialidad exige el DNI, le pueden exigir a uno, el carnet de conducir, la tarjeta verde, la RTO para nosotros, la BTV para otras provincias del país, el seguro vigente y lo que exige la RTO, que es el matafuego, el chaleco, la baliza, todo eso es lo que exigen para circular. El problema está con la confusión que se crea cuando se comunica antes de legislar. ¿Está claro? Ese es un punto de vista mío. Han habido recientemente inconvenientes, tengo entendido que a un camionero le han irradiado el vehículo Gendarmería Nacional en las rutas nacionales, la Ruta Nacional es la contra la Gendarmería Nacional o la Policía Federal, la Provincial, la Policía de San Juan. Y han habido situaciones parecidas con la Policía de San Juan, siendo que yo lo he escuchado al Secretario de Seguridad decir que en San Juan siguen vigentes, desde que se habló de la no vigencia del RTO, desde la no exigencia del seguro, todas las medidas que acabo de mencionar en cuanto a exigencia. Aprovechemos que está Zucal para hacerle la otra pregunta. Si se dice que ya están circulando, no sé, 500 Uber en San Juan, ¿tienen carnet profesional? ¿Son exigibles o no son exigibles? No sabría decirle, Juan Carlos, sinceramente. Es parte de la confusión general que hay. Es parte de la confusión general que hay. Crean confusión los comunicados que no son resueltos legalmente. Si no hay una resolución legal que los prohíba, me imagino que... ¿Pero el carnet profesional sí está transportando personas? Por supuesto, y la cobertura del seguro. Lo que pasa es que si hoy tienen un operativo y descubren que es Uber, no podría hacerlo porque lo que le tendrían que pedir es la licencia, no solo al carnet profesional, sino la habilitación de tránsito y transporte para transporte de personas, sea Uber o sea cualquiera, porque Uber no autoriza. Pero cuando dice hay una moto Uber, ¿la moto asegura a la persona que va como acompañante? No. ¿O no? No tiene seguro. No tiene seguro. Únicamente eso es un tema de las motovehículos en general. Solo aseguran al conductor. Otro tema que es complejo es el del carnet de conducir digital. ¿Vale o no vale? Yo he tenido oportunidad de... Eso pasa también por lo tecnificado que esté el control. Hace dos años que yo viajo Mendoza, no sé si a ustedes les ha pasado, y me hacen poner el dedo en un postnet. Bueno, ya no me pidieron nunca más el carnet a mí en el control, cuando me han parado en Jocolivo, en los controles policiales. La huella digital absolutamente saben mi número de NI, saben si tengo carnet vigente y si el auto en el que yo circulo es mío o tengo una tarjeta de autorizado conducir. Es como si tuvieran mi Argentina con mi huella digital. No todas las provincias lo tienen, incluso ni gendarmería creo que lo tienen. Yo lo que tengo entendido en San Juan es que la exigencia es del carnet de conducir físico. Sí, sí. Es que el policía que está haciendo el control podría quedarse contento con el digital o podría decir no se lo permito al digital, muéstrame el carnet de conducir físico. Pero yo me imagino... Es a criterio del policía. Me imagino un gendarme en medio del camino de la ruta, digamos, entre Uspallata y Bazeal, y que no tiene un posne para poder certificar. A eso voy. No tiene ni siquiera señal de internet. Sí, no tiene señal de internet tampoco para bajarlo. No obstante, la publicación del boletín oficial dice exhibición del carnet de conductor físico o digital. Pero en San Juan no ha adherido... Es que legislan y no se sabe qué es lo que legislan. Es una ley nacional que no ha adherido a San Juan todavía a la obligatoriedad. Me ocurrió en la Chañarienta, en el control de la Chañarienta, tenía una foto del seguro sacada. Me hicieron bajar al control policial donde había internet para poder descargar, y veo que así te... Para poder descargar la póliza completa y que la puedan ver presencialmente. En control de San Luis, policía de San Luis, ¿eh? Bueno, que por ahí yo creo que se están tomando... Es que son muchos legisladores. Tal vez haya demasiados legisladores... No, pero si esto no ha sido ni legislado, ha sido un decreto presidencial. Es una resolución de la dirección nacional que depende del Ministerio de Justicia Nacional. Así se maneja, es el digesto propio que tiene el ente que administra los registros. Esto es una ley. Sí, sí, está bien, pero a partir de ahí se... Pero la cuestión es que a esta altura no tendrías que llevar ni el documento, nada del auto. Con la patente sola tienen que saber quién conduce, todo ese tipo de cosas. Informatizarse un poco. Sí, pero si no hay señal a 20 kilómetros. Está bien. Pero mira, dicen que tarda 36 horas desde que se roba el auto alta que está en la frontera, en alguna de las fronteras con Paraguay o con Bolivia. 36 horas. Lo desarman, lo meten, lo embalan, lo mandan, se vuelve a armar en esa zona y se exporta el auto. Ante eso, eliminar las tarjetas es un riesgo. Ojo, hoy hay tarjetas y lo hacen. Y lo hacen. He llegado a ver cuatrillizos yo. Cuatrillizos. Sí, he visto cuatrillizos. Lo que pasa es que uno es legal. Los otros tres son autos que circulan con multas. Uno se da cuenta cuando saca el resumen de multas, por ejemplo, en la famosa Panamericana, en los peajes. Entonces, le llegan fotos multas. Lo he visto. Un auto con la misma patente, otro auto con la misma patente y otro que para no pagar las multas de peaje, le tapaba una de las letras, la convertía a una L en una I latina, por ejemplo. Sí, lo he visto. De una señora que nunca salió de San Juan en su auto, ¿está claro? Sí, eso ha pasado varias veces. Y la obligatoriedad de pagar las multas para poder... No, no puede ser un problema. Es todo un problema, desligarse de las multas nacionales. Pero para colmo, nos obligan a pagar para averiguar si tenemos multas. Efectivamente. Eso sí creo que debe ser necesario. Eso es otra barbaridad. Porque al que le interesa es el que cobra. Y tenemos que pagarle a nosotros y es carito, ¿no? Pero aparte, si no tenés multas, no tendrías que pagar. No pagás igual. No pagás igual. Porque es el pedido de informe el que pagás. Patricia, a ver, algún tema más serio. Nos vamos a otro. Hoy está vinculado un pedido que hicieron los residentes en el departamento de Albardón y se fue multiplicando los montos de las facturas de energía. Defensa del Consumidor ha pedido a Lepre, como así también a la empresa Energía San Juan, que busquen alguna alternativa que va a ser muy difícil en torno a poder, de alguna manera, mitigar estos costos. Ya sea desdoblando, cosa que es muy difícil porque la gente cobra el sueldo una sola vez, por más que les desdoblen la factura y se le va a juntar con la otra. Que no cobren intereses o buscar que no se corte el servicio. Cosa que es bastante difícil, pero por lo menos han hecho esta presentación. Bueno, creo que vamos a tener que ir a un corte porque los temas son varios. Pero enseguida vamos a hablar qué es lo que es un ídolo. Porque en el deporte, esta semana han muerto dos personajes muy conocidos, muy queridos, en general muy queridos, como puede ser Menotti y como puede ser Traverso. Pero una cosa es ser popular, otra cosa es ser querido y otra cosa es ser ídolo. El ídolo tiene su cuota de fanatismo detrás. Entonces enseguida vamos a ver si esto se hace, se nace, si hay que ser tragresor o no para ser ídolo. Bueno, son muchos los temas que hay. Ahora tenemos dos deportistas, tenemos una encuestadora y tenemos una psiquiatra para tocar un tema que es el ídolo. Yo le voy a poner dos tipos de ídolo. De un lado el señor Messi y del otro lado el señor Maradona. ¿Quién es más ídolo? No digo popular, no digo querido, no digo mejor persona. Ídolo para ustedes. ¿Quién es más ídolo para los argentinos? ¿Messi o Maradona? Estamos hablando argentinos de más de 30 años. Johanna, ¿quién es más ídolo? Yo creo que viví más una época más Messi que Maradona, por ejemplo. Entonces creo que me siento un poco más identificada como ídolo más a Messi que a Maradona. Pero me parece que es una cuestión de edad también. De edad. ¿Patricia? Messi, porque me parece que tiene mejor conducta, valores y mágicos. Para mí también, Messi. ¿Messi? Sí. Difícil. Difícil, ¿no? Difícil. Creo que la magia de uno es el arte del otro. Me parece que Diego nos daba magia en algún... Yo quería que viéramos si el ídolo es una representación de cómo somos nosotros o es un producto que nosotros adoptamos como ídolo, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor el argentino medio se siente más identificado con que Maradona le haga a los ingleses un gol con la mano que todo lo que puede ser... Fue la revancha de la guerra de los Morbines. Claro. Sí, yo tengo mi corazón coincido por ahí con lo que decía Joana, yo por ahí Maradona. Me han pasado cosas en virtud de ser argentino y hablar de Maradona. Entonces, fuera del país y no lo puedo medir hoy con Messi, ¿eh? No lo puedo medir hoy con Messi. Está culturalmente, digamos, aceptado o es necesario culturalmente que toda sociedad necesita de ídolos. De ahí en más, que estos ídolos representen el ascenso social, porque tiene mucho que ver el ascenso social y cómo la sociedad se colectiviza con ese ídolo, cómo de alguna manera se enlaza con ese ídolo. Y esto, bien acá, ha quedado graficado generacionalmente. Yo estoy seguro que si acá hubieras preguntado por Fangio a los mayores de 80 te hubieran dicho que era su ídolo. Es decir, cada época va surgiendo nuevos ídolos y van desapareciendo algunos ídolos. Yo estoy seguro que los ídolos de hoy, por ejemplo, Maradona, Traverso, que ha sido bastante fuerte lo de ayer, dentro de 50 años, 100 años, va a ser nada más que un recuerdo para las nuevas generaciones, no va a ser un ídolo. Es por eso, siempre es una etapa temporal concreta, ¿cierto? No sabemos ni siquiera qué país vamos a tener dentro de 5 años. Obvio, obvio. Pero hoy es el ídolo y es ídolo. Yo mido más que nada la parte personal y la parte para tener mi ídolo, ¿no es cierto? Entonces la parte como es como persona y su parte, obvio, deportiva. Ahora, por ejemplo, Traverso, para vos es un ídolo. Sí, sí, totalmente. Y Traverso era un puteador. Sí, sí, pero sí, totalmente. Pero bueno, era un talentoso, me gustaba y bueno, y tenés muchas pruebas por ahí que van cambiando. Yo te decía hace un rato, Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ha hecho el 1 de mayo 30 años y sigue siendo uno de los pilotos que más la gente quiere en el mundo. Pero acá lo que pasa es que dentro de lo que es la formación de ídolo, cuánto incide lo que te ha hecho emocionar, lo que te ha hecho vivir. Es decir, el Maradona del 86, gambeteando ingleses, esa emoción lo transforma en ídolo. Por supuesto. Sin ninguna duda. Y después todas las cosas que hizo yo creo que nadie defiende la vida de Maradona. Pero la emoción que dio cancha... Los ídolos nos fijamos de las cosas positivas, nunca miramos las cosas negativas de los ídolos. Yo te aseguro que Maradona tiene cosas negativas en su vida como la debe haberte en Otraverso. Pero nosotros en los ídolos solamente miramos lo positivo. Por ejemplo, en San Juan tenemos también nuestros ídolos. Supongamos, Daniel Martínez ha sido el mejor jugador del mundo indiscutido. Pero tiene menos, tal vez, pasta de ídolos que el payo Martínez se va, tal vez por sus lesiones, por su accidente, por sus cosas volver, por sus capacidades de silencia. Era casi una aventura épica la del payo. Es lógico, porque hay todo esto del ascenso social que decías recién, del sacrificio, de todo esto que tuvo que vivir, el accidente, Estados Unidos, la enfermedad. Todo esto colabora con el imaginario de la construcción del ídolo. A ver, ¿qué opina la psiquiatra? No, en realidad sí, creo que el ídolo es algo inalcanzable para todos. Si no, no los idolatraríamos, es casi una deidad. Entonces sí, claro, como dice él, solamente le vamos a ver lo positivo y lo otro lo hacemos a un lado. Lo escondemos. Todavía hay gente que después de que Monzón mató a su mujer, lo sigue considerando un ídolo. Sí, en el ámbito del boxeo, el mismo Ringo Bonavena en su momento. Ahí tenemos dos paradigmas más, Ringo Bonavena o Peralta, el San Juanino Peralta. Llenaban el Luna Par entre los dos. Pero uno es un caballero a la perfección hecha boxeo y el otro realmente murió en su ley. Y a la gente le despierta mucho interés esto de lo contravencional, de lo, digamos, de Yisumpir. Sí, Bonavena lo volvió loco a Mamadalía, a Closucre. Era el intocable y él venía y lo provocaba. Le daba toda una característica heroica, además de que cantaba, no me acuerdo qué, cantaba, hacía teatro de revista. Es decir, era multifacético si se quiere Bonavena. Entonces todo esto despertaba. ¿El rugby tiene ídolos? Sí, tiene. Es un deporte totalmente de equipo y de muchos jugadores. Es un deporte de equipo y hay algo que ha ocurrido la semana pasada. Por primera vez, un jugador de rugby argentino es la imagen de una de las dos marcas de relojes suizos más importantes del mundo. Esto es insólito. Y es mendocino. Es Rodrigo Ibro, jugador de Seven, ni siquiera de rugby de 15. A partir del jueves pasado, es una de las imágenes de una de las dos marcas más famosas de relojes suizos. El rugby, digamos, de los más que están delante, hubo porta la imagen. Efectivamente, de la década del 70, 80, te diría. Y con posterioridad, ahora que es mucho más comercial el rugby, hoy es particularmente el rugby de siete, que es el que más se ve televisivamente hablando o en streaming. Hasta acá está... Hoy van los chicos a los partidos y jugaba Pampas el viernes pasado y había más niños alrededor de los jugadores de Puma Seven que el equipo, que la franquicia nacional argentina. Un tipo que se hizo ídolos rápidamente es el Dibu Martínez. Sí, totalmente. Él se va a decir justo. Claro, sí, sí. Pero porque fue un bonavena. Digo, le bailó, lo chusió, le hizo el show a los franceses. O sea, hay otros elementos, ¿no? Por supuesto. Ahora, los lidos son los que llevan gente a los autódromos o a los estadios, ¿no? Sí, totalmente. Hacía show. Sí, sí, sí. Con sus puteadas. Y Palma. Y Palma también. Y Palma era la otra cara. Era la otra cara. A ver eso que podía manejar el auto encendiendo C o que llegaba entre ruedas. Sí, hizo tantas cosas. Lo que pasa es que ahora estamos en épocas en donde todo tiene que ser correcto. Sí. Es más, las marcas de automovilismo, si tiene un piloto como Traverso, les empieza a molestar un poco porque es la marca que está en juego. Y uno ve que antes iban 30, 40 mil personas y ahora van 5, 10 mil personas. Exacto. Si la gente necesita también la identificación. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, hoy a lo mejor... Y no es la calidad de piloto porque capaz que hay un piloto talento. No, no, seguro. Seguro, seguro. Hay una cantidad de pilotos muy talentosos. Pero bueno, hoy en día sale alguien a, por decir, una puteada esa de Traverso, seguro te suspenden. Realmente, entonces, bueno, hoy todas esas cosas te las tenés que guardar que en ese momento Traverso las decía y no pasaba nada. Bueno, eso que vos dices le pasó al Dibu Martínez. Sacaron la ley antidibu. Antidibu la ley. Antidibu para que no haga el show en el arco de los penales. Claro. Hay de esto. En la política, ¿cómo está visto el transgresor? ¿Se llega a transformar en ídolo o simplemente son diferentes? No lo registro, salvo el único caso que registro que fue el caso de Benetton en Italia, que salía, que una vez fue candidato y se paraba en el medio de la calle y cortaba el tránsito y hacía todo esto, cosas que no eran lo típico de un candidato, de un político. En Argentina, en general, no ha habido casos así de alguien que rompa reglas tan fuertemente. Y Menem en su momento. Menem en su momento, pero dentro de... Cuando apareció con sus patillas. Y después se las contó, ¿viste? Después le hicieron la ley antidibu. Y después jugaba al fútbol. Milet, claro. Milet está camino a transformarse en algo así. Se está cortando las patillas también. Pero me dicen gente que ha viajado que hablar de Milet lo conocen en cualquier país, ¿no? Sí. Yo estoy viajando mucho afuera y lo conocen en todos lados. Es un personaje que ha entrado rápido con su forma de ser. Sí, coincido con vos. Sí, totalmente. Porque otra cosa es el respeto. Es decir, la reverencia que tiene Pepe Mujica a nivel mundial, pero ya ser ídolo es... Es otra cosa. Es otra categoría. Ahora, me parece que las nuevas generaciones, quiero hablar de las nuevas generaciones, los más jovencitos, cambian de ídolo cada un año, cada dos años. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que los ídolos no tienen una continuidad o una perpetuidad en su imaginario. Es decir, los ídolos de masa que se llaman, que son los que se generan en las redes, están por un tiempo hasta que surge un nuevo ídolo y este lo sepultan y aparece otro. O sea, ¿qué significa esto? Que los ídolos son demasiado pasajeros en las nuevas generaciones más jóvenes. En política quizás... Porque la temporalidad ha cambiado. Quizás que en política en Argentina, para el sector peronista, ha sido Evita. Mucho más ídolo que Perón. Sí. Pero no es... El Che Guevara fue más que Fidel Castro, por supuesto. Pero en alguien que tenga 16, 17, 18 años, te aseguro que el ídolo de hoy no es el mismo de entre dos años. Porque son otras las reglas del juego, la dinámica del juego. Nosotros, nuestros ídolos se van a ir cuando se vaya cada uno de nosotros. Vuelvo a decir, lo de Fangio, los mayores de 80 años pueden decir que es un ídolo. Los menores de 50, pocos deben saber quién fue Fangio incluso. Por dar un ejemplo, ¿cierto? Sí. Sí, pero dentro de eso vos podés comparar. Por eso hay un espacio y un tiempo. Senna de hace 30 años, es más ídolo que Verstappen que Correira. Y por ejemplo, vos tenés una comparación. No, Schumacher está en estado vegetativo, ganó más campeonatos que Ayrton Senna. Y es más ídolo Ayrton Senna que Schumacher. Sí, pero no estaban parejos y uno es ídolo. Ídolos con continuidad, no mediáticos. Eso es lo que... Exacto, ¿cierto? Exacto. Son ídolos con continuidad, por lo menos varias generaciones lo van a tener como ídolo a Maradona o a Messi. Exacto. Dentro de un tiempo, Messi y Maradona va a ser un recuerdo nada más. Igual creo que ahora en la Fórmula 1, a mí me llama mucho la atención, pero la veo frecuentemente. Es el odio de uno por el otro. Se odian más. Sí, se odian más. Porque los medios, la prensa, en la época de Di Stéfano, Di Stéfano tenía todas las propiedades para ser un ídolo también. Pero en esa época... No era transgreso. Jugadores mediocres, no mediocres, grandes jugadores, pero que no han pasado la historia. Como Cantona, Cantona fue ídolo en el Manchester United. Porque agarraba y le tiraba una patada a un hincha. Pero ese fue en el momento y ahora ya nadie se acuerda. Ya no se acuerda. Eso lo quiero decir que es un Di Stéfano, por si tal. Pero no fue por su calidad de juego. No, 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 no. No se acuerda nada. Patricia, una noticia. Sí, vamos a destacar que a partir de hoy el Gremio de la Sanidad comenzó con paros sorpresivos. Esto es uno de los, digamos, gremios que están negociando con el Colegio Médico. Pero también los cirujanos y cardiólogos han advertido que debido a la situación que tienen los costos, también dejarían de poner stent y otros van a suspender cirugías. Esto es muy grave porque realmente se está viendo una situación bastante compleja. Ahora, la Obra Social Provincia ha llamado a reunión también a los psicólogos para ver si pueden acordar una cápita, por esto que hay mucha demanda de atención de psicólogos y no tienen convenio. Entonces, una cápita mayor que supere los 10, 12 mil pesos para que vuelvan a atender a los afiliados de la Obra Social Provincia. Me pasó, una señora me dijo hace un ratito nomás, que fue a hacerse análisis en un laboratorio con una prepaga, un plan importante, y le pidieron 6 mil pesos extra. Medio con vergüenza, pero se lo pidieron porque dice que no podemos seguir con estos costos. Sí, le cobran la extracción, que antes era parte del análisis, le cobran la extracción y 4 mil pesos o depende del análisis que le vayan a hacer. A mí me ha pasado. ¿Sí? Sí, bueno. Está pasando. Y falta de medicamentos, que antes hay una queja constante, que los hospitales los entregaban por estudios y demás, están faltando y por allí le dicen, mire, le damos la atención, le damos la receta y los va a tener que buscar. Bueno, ¿qué pasa hoy en el automovilismo? Es la falta de ídolos. Yo creo que tenemos dos autódromos. ¿Era necesario tener dos autódromos o era suficiente con uno bueno? Yo creo que se... La verdad no sé en ese momento cómo se trabajó, pero bueno, no sé si el Sonda daba, yo creo que el Sonda no daba para que vengan las motos, que es lo que un poco se trabajó para que venga el motociclismo y bueno, seguramente el Sonda, por el lugar donde está, creo que no era seguramente apto para eso. Pero bueno, yo hubiese preferido que se haga, se modifique el Sonda, en todo lo que se tenía que modificar, ampliar seguramente, bueno, todo eso, porque bueno, creo que el Sonda marca, para lo que yo tengo, de lo que he corrido, para mí es el mejor circuito que hay. ¿El mejor circuito? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Para Traverso lo era? Sí, sí, para él también. Él decía que había que hacer un campeonato con... Sí, sí, él decía que si él era presidente de alguna categoría iba a tratar de hacer toda la carrera en el Sonda. Y bueno, sí, la verdad que yo he podido correr en muchos lugares del país, afuera también, y el Sonda no porque sea de acá. La verdad que el Sonda es único lo que se siente manejar ahí. Juanca, continuamos. Sí, ahí había un par de cuestiones que le vamos a pedir a Luciano si nos puede mostrar. Un mensaje tempranito que nos mandó Walter Gallardo, de una foto, esa foto no es de él, esa foto es tomada por Gustavo Muñoz, Huevo Muñoz, el lugar de Huevo Muñoz en Barrial. Pero fíjense en lo que es eso, eso es paisaje. Es un cuadro. Realmente San Juan es hermoso, tiene de todo, tiene de todo. Y da gusto mostrar una foto así, ¿no? Ahí está el helicóptero de Walter, pero aparte justo en la hora exacta también. Bueno, estas son cosas que puede ser un artista como el Huevo y con equipo como los que tienen el Huevo también para hacerla, ¿no? Gracias Walter Gallardo por acordarse de enviarnos este tipo de fotos. Otro es lo que nos manda Jorge Martín, Jorge estuvo en algún momento a cargo de tránsito de la provincia, y lo que hablábamos de las coberturas, recién cuando son los carnés digitales. Lo que está en negro es lo que vos no tenés cobertura 4G constante. Eso es todo negro. Todo negro. Apenas hay unas manchitas rojas. Tener los centros urbanos nada más con 4G, pero te vas un poquito más allá y ya es complicado. Mirá San Juan, es una pequeña manchita roja. En proporción, Chile tiene mucha más cobertura. ¿Yohana? Sí, veníamos hablando hace días, hablábamos justo de automovilismo, que habían dicho que el TC volvía a la provincia de San Juan. Ya se confirmó a través de la CTC que la novena fecha se va a disputar en la provincia, en el Autódromo del Villicún, y será el fin de semana del 27 y 28 de julio. Patricia. Recién estuvimos dialogando con el climatólogo Germán Poblete acerca de que hubo esta tarde algunos trascendidos de que iba a nevar en el Valle de Tulum. Nos dice que no, que vamos a tener esta ola polar que se va a mantener hasta el día domingo, así nuboso y demás, que el día domingo tendríamos algo de sol, si va a haber nieve en lo que es iglesia y calingasta y en la zona del Tontal. Nada más. Pero en la ciudad capital, además del frío y algunas lloviznas en algunos departamentos, es lo que vamos a tener. Bueno, terminando con su cal, el final, el carnet digital, ¿sirve o no sirve? Se tienen que poner de acuerdo las fuerzas policiales nacionales, Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan. Patricia nos decía que a lo largo de la Avenida Libertador nada más cambia de fuerza. Exactamente, porque en la Avenida Libertador está la Policía Federal con los camiones que los van controlando. Se corre una cuadra, por ejemplo, yo que lo hago generalmente, bajo por el lateral hasta la calle Mitre, por ahí, hay otro control que es de la Policía de San Juan. Entonces uno pide una documentación, otros otras, yo he visto gente pelear por ahí, dice, pasé aquí el control y me dejaron seguir. Llego a este control y me están pidiendo documentación que no la tengo, entonces la gente ahí se pone a pelear y todos tenemos que esperar que desocupen la calle. Las rutas nacionales, como la Avenida de Circunvalación, que es una ruta nacional, tienen control de las fuerzas nacionales, ya sea Gendarmería o Policía Federal. Los laterales de abajo, que son provinciales, tienen control de la Policía de San Juan. Tendrían que unificar criterios. Y la Avenida Rauson es nacional. Y la Libertador San Martín también es nacional. Bueno, ¿alguien ve Gran Hermano? Información o no tiene. Tengo información. Sí, yo también veo así, mi señora. Bueno, me dicen que hay un personaje, Furia, que lo sostiene la gente y que es muy violento. ¿Es así? Sí, aparentemente ha tenido episodios de violencia severos, amenazados con un cuchillo, supuestamente de pareja. ¿Y por qué no sostiene la gente? ¿Se vota? Porque vende la violencia, sin duda. Esto que hablamos de los ídolos, el ser contestatario, el ser raro, hoy vende. Y el ser violento, me parece que es como una manera de plantar bandera, parece, porque verdaderamente no se entiende. Claro, exacto. Pero una persona que no está bien, porque hace un tiempo decía que tenía cáncer, o sea, una enfermedad, no es cualquier cosa, una enfermedad que la padece mucha gente, y salió a decir que tenía cáncer. Cuando vean los titulares y dicen, esta persona no está viendo la cabeza. Exacto. Pero lo cierto es que, digamos, ni siquiera el juego la sanciona. Exactamente. Eso es lo que preocupa. Claro, eso es lo que yo digo. ¿Cómo el juego permite eso? ¿Cómo no la sancionan? ¿O la tendrían que haber sacado ya con todo lo que hizo? ¿Amenazar a otro con un...? ¡La audiencia! Yo no, o sea, tendría miedo de estar ahí, porque no sé si viene y te acuchilla. Ahí está, mira, ahí está la chica. El tema también es si es un personaje o es ella en la vida real. No sabemos cómo serán hermanos realmente. Está bien, pero igual es. Pero igual, claro, lo que transmite y el mensaje que transmite. Claro, no estoy justificando, pero digo... Claro. No lo sabemos. No puede ser una persona que se lo pasa insultando, agrediendo. O sea, yo no sé cómo vive esa gente. Bueno, pero en las redes sociales sucede más o menos lo parecido. En el Facebook mismo, en todas las redes sociales, hay un nivel de agresión muy fuerte. Sí, de agresión totalmente. O sea, y no censura el Facebook y no censura a nadie. El presidente Miley utiliza las redes con un cierto grado de agresión importante. El mismo presidente usa un lenguaje violento. Hoy ha circulado en las redes sociales algo que debería... No sé, cualquiera que lo ve se da cuenta que es producto de inteligencia artificial y debería indignarlo, que es a la vicepresidenta postura muy discutible totalmente. Es casi una infamia. Pero está circulando y todo está buscándolo y lo repiten. Exacto. Sí. Y lo repiten. O sea, que no les cae mal. Porque ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de formación de personas, repetir esas imágenes, que es pornografía pura. Pero lo hacen. Gente bien. A mí me ha llegado por distintos lados. Sí, 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 sí. Bueno, ahí hay que tener otra lectura, ¿no? ¿Cómo están la gente que reproduce eso? O sea, porque uno lo envía. Exacto. Porque son muchos. Eso es muy irónica. Es el problema. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo se naturaliza algo que ni siquiera... O sea, te llama la atención que una persona pueda amenazar de muerte a otra? Y vos lo ves en las redes, cien agreden y uno que llega a decir, che, pero no digan eso, lo matan. Sí, 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 hay una agresividad terrible. Hay un nivel de agresividad muy, muy grande. Y no hay una política de control ni nacional, ni mundial, ni nada. Es decir, todas las semanas, si uno ve los estrenos del cine, hay una o dos películas de terror y una de cualquiera de los otros géneros. Pero es una o dos películas de terror por semana que se inaugura. Y van sobre todo los más jóvenes, todos van a ver películas de terror. Sí, aparte es terror, digamos, es violencia explícita. Hay unas que son ZO, lo vemos en el juego del miedo, donde es verdaderamente violencia explícita. Desde el afiche que muestran sangre por todos lados. Exacto. Sí, porque no es la profecía o, digamos, otras... Había una película muy vieja que se llamaba La violencia está entre nosotros. Si nos recordamos de la década del 70. ¿Vivías? Sí, vivíamos. La naranja mecánica era una parte. La naranja mecánica fue propulsora en mostrar de alguna manera el nivel de violencia. Bueno, ¿y el automovilismo? ¿Hay violencia ahí? Ah, no. Cuando se tocan los coches... Ay, ay, pero no. Es la calentura pasajera. Sí, la calentura pasajera. Y también sabés que te tenés que cuidar. Y hasta es... Hay que cuidarse no solo el piloto. Yo tengo que cuidar que si vos me acompañas, que, bueno, te pelees o vayas o le pegues a él, porque el perjudicado voy a ser yo. O sea, los que te acompañan también tienen que portarse bien, que muchas veces pasa eso. Que por ahí, viste, el fanatismo y esto, se pelean uno, el que vino me acompañó con el otro y me terminan suspendiendo a mí. Es decir, puede decirte, Andrés, lo que es hoy cualquier partido, lo que sea, sea fútbol, sea rugby, lo que sea, hay una violencia del que va a haberlo. Sí, hay una agresión. Al árbitro lo insultan, pero todavía no empieza el partido y ya lo están insultando. No, ahora en el automovilismo no pasa eso. Fíjate, mirá que están las barras Ford y Chevrolet, pero son sanas. Es más folclórico que otros. Sí, totalmente. Me llegan todos los sábados o los domingos, después de las fechas, infinidad de cantidad de videos de partidos que no cubrimos, particularmente de divisiones inferiores. Y la agresividad de afuera hacia adentro, como bien dice Juan Carlos, que le toca vivirlo por ahí en carne propia. En las divisiones inferiores, los padres, se está pasando un poco lo que siempre criticábamos del deporte más popular que tenía San Juan, con los padres, el exitismo del hockey sobre patines, que se veía en las tribunas, está pasando en las divisiones inferiores y también en las superiores. Hoy me llegan un montón de... Me comparten videos de partidos de Mendoza, me dicen, mirá lo que pasa en Mendoza y no les dicen nada. Como si ese fuera el justificativo para lo que pasa acá. Pero aparte un chico que está jugando, escucha al padre que le dice todo al árbitro, ¿cómo va a actuar el chico de la cancha? Totalmente. Bueno, independientemente de esto, ¿cómo influye la psicología en el deporte? Ayer fue el ejemplo, el partido de Racing. Iba ganando 4 a 1, cómodo. El técnico, creo que fue un error, cambia a 3 o 4 jugadores. 2 y 2. Bueno, pensando que con eso lo reservaba para el partido que venía, ya estaba ganado. Y en 10 minutos le empataron 4 a 4. ¿Cómo? Pero parecía una muerte anunciada, después del primer gol y después del segundo, ya sabíamos todo que venía el empate. Y si hubiera durado 5 o 10 minutos más, no sé. ¿Influye? Es que sí, influye. Si va en el Mundial, creo que lo hemos visto todos muy clarito, ¿no? Como al principio en algunos partidos estaban más cabizbajos, les costaba armarse, y después se terminaban armando y fortaleciéndose como equipo. Mismo en el último, ¿no? En el último era casi una epopeya, había que ganarlo. Sí, fue una guerra. Y además, el personaje Messi, ahí nace con toda su fuerza. Si se perdía ese Mundial, desaparecía Messi. Por supuesto, porque eso tienen los ídolos. Así como suben, también caen. ¿Cierto? Un error puede ser fatal, un solo error. Sí, salvo que se corran antes de caer. Sí. Queda como la leyenda, sí, que creo que el partido a San Maradona. Pero en el caso de ese partido, como dice Cuauhtémoc. Gardel murió justo. No, pero Fangio perduró ahí. Y Senna se murió, y Senna se murió en el punto más alto de su carrera. Sí, exactamente. Sí, entonces digo, quedaron como leyenda. Eso también tiene mucho, si mueres en el apogeo, también hay más posibilidades de transformarte en ídolo. Los cantantes, Gilda, Rodrigo, Gilda, etcétera. Morir en el apogeo les da una aureola mayor. Hay una edad que es 27 años, que hay una gran cantidad de artistas. El Club de los 27. El Club de los 27, de cantantes, y el Club del Muerto de esa edad. Juanca, explícame un poquito qué es el comunicado que dio a conocer esta mañana al fiscal general. Junto con la asociación de los fiscales que preside Fabricio Medici, ellos dicen que hay ciertos cambios que se han hecho, como por ejemplo, dividir en horario matutino y despertino la actividad de los jueces, por lo cual, ya no está el juez de turno durante determinada cantidad de días, está durante esos días, en la mañana, o durante esos días, en la tarde. Entonces, ellos dicen, no es que esté pasando, pero dice, da lugar a que se pueda elegir juez, porque si vos la denuncias, la hacés a tal hora, le va a tocar a tal juez, o la hacés un poco más tarde, le va a tocar el otro juez. Con lo cual, ya no es el juez natural, sino que administrativamente te están cambiando eso que es constitucional. Y por otro lado, que ante una gran cantidad de causas que tenga un juez, pueden sacarle una causa y dársela a otro, con lo que también vos podés elegir que vaya una causa a un lado o a otro. Ellos repitieron en todo momento, no es que hayan detectado una causa, pero el sistema permite eso. Bueno, pero hay cosas que se están y que los denuncia generalmente Cuatropani, pero pareciera que no hay una opinión que la Corte fundamente sus decisiones. Entre otras, el aumento, este... Del plus. El plus especial que dio un sector. Claro, lo que más ha hecho la Corte es llamar al gremio y decirle, miren, le vamos a empezar a aplicar, van a perder lo que cobran de presencialidad si siguen haciendo medidas de fuerza. Esto es lo más efectivo que han hecho hasta ahora, pero dar explicaciones del plus o dar o conocer oficialmente las acordadas, dice que está 30, 31 y 32, me dicen, conseguiste la 9 y vas a ver nombres por todos lados. ¿La 9? La acordada 9. ¿Hay otra más? Parece. Es una acordada secreta, no sé por qué. Secreto puede ser una acordada en donde haya cuestiones que tengan que ver con la seguridad nacional, pero que cobre el plus un sector. Bueno, señores, cosa veredes. Gracias a todos por ayudarnos a hacer este programa.